Buenas noches, Daniel del Valle. Buenas noches. Ya era hora. Estás en Barcelona, por fin. Por fin. Tenim a la habitación ausencia de la BTV una criatura mol y mol y mol interasán que precisamente estamos buceando en tus playlists y nos hemos encontrado a Lili Allen porque Londres ha sido una de tus paradas y una de tus paradas. Has hecho correspondencia en Londres, tú. Has hecho transbordo en Londres. Bueno, tenemos a Daniel del Valle esta noche aquí en BTV y es que tú, Dani, eres una criatura paradigmática de nuestra generación y es que se te puede considerar un polimaz. A ti no se te puede etiquetar con solo una cosa que hay en algún sitio. Es que además practicas y trabajas varias disciplinas. Eres artista multidisciplinar. Aunque tú, expertise, se ve en las instalaciones y en la fotografía. ¿Cómo tú nos podrías hacer un rápido pitch de lo que haces? Pues sobre todo trabajo en la estética, es lo que creo. Y la estética puede ser cualquier cosa, desde una escultura a una instalación, una fotografía o incluso una chaqueta puede ser parte de mi trabajo. Realmente lo que quiero vender es mi estética, como un mundo que yo me creo y ese mundo puede ser cualquier cosa. Claro. Y además que si tú tienes una sensibilidad estética como tenemos nosotros, porque la tenemos. Pues le puedes dar forma de distintas maneras. Eso es una cosa que hay que darle valor y que es real, que no pasa nada. En Castilla te es aburrido. Es mucho más divertido cuando juegas y experimentas con nuevas técnicas y nuevos... No sé, de repente a lo mejor un día me hago cantante. Pues sería muy divertido y tendrías que volver aquí para cantar. Totalmente, para cantar. Bueno, Daniel, estás aquí en Barcelona porque dentro de nada el sábado estás presentando una de tus obras en el Loom Festival. La semana pasada teníamos a uno de sus fundadores, a Alex. Y nada, ¿cómo tienes la cosa? ¿Estás ready? No, está todo más que preparado. Vale. Todo listo para el sábado. Porque tienes... Esta vez sí que coge una forma un poquito más grande de lo habitual, ¿no? Exacto. Realmente estoy muy emocionado porque es la primera vez que hago una instalación tan grande. Y con mucho... O sea, aparte de mí hay mucha más gente involucrada y tengo bastante ganas de verlo ya físicamente. Después de tanto tiempo de trabajo tengo ya ganas de materializarlo. Claro, al final eso va a ser... Lo del sábado en Utopía va a ser una plasmación de ese universo y ese imaginario estético tuyo real. Se va a poder tocar, ¿no? Sí, bueno, relativamente. Un poco, ¿no? Sí. Por lo que he ido a escuchar... Lo vas a poder ver, sobre todo. Vale, sí, sí, pero como... incluso se puede ver desde muy dentro, ¿no? Sí, algo así. O sea, vale, vale, no vamos a decir... No quiero decir muchas pistas. Vale, y aquí yo estoy haciendo mal de usar mi información privilegiada. Exacto. Así que basta. El sábado todo el mundo a Utopía 126 a la segunda edición del Loom Festival donde Daniel del Valle tendrá una de sus naturaleza muerta, ¿se puede decir? No, estará bastante viva. Estará bastante viva, ¿no? Vale, perfecto. Ya está aquí. Ya basta. No podemos decir nada más. Basta de tráiler, de sneak peek y de teaser. Muy bien. Vamos a hacer un poco de rebobinar, Daniel, para entender de dónde viene todo este imaginario estético tan particular y tampoco, si no nos lo explica, tampoco pasa nada. Pero me gustaría imaginarme a ese mini Daniel del Valle que imagino que empezaba ya a asomar inquietudes creativas, estéticas o pues de intenciones de lo que hacer en la vida, ¿no? ¿Dónde pasaba esto? ¿En Sevilla? No, eso fue realmente mi pueblo, que es un pueblo bastante retirado de Sevilla y ahí fue donde empezó todo. En Sevilla lo toqué ya en las últimas etapas de España, antes de mudarme a Londres. Y en tu pueblo, ¿experimentabas con tu entorno? ¿Había algún elemento familiar? Claro, o sea, realmente. Imagino que allí se plantaron las primeras semillas. Exactamente, al vivir en un pueblo pues realmente siempre he estado como bastante conectado con lo que es la naturaleza. Siempre me han encantado los animales y las plantas, todo. Aparte de eso, siempre he sido como un niño muy inquieto en el sentido del arte. Como nunca he jugado a fútbol, nunca he estado en baloncesto, siempre he estado apuntado como a clases de pintura o a... Nosotros sí, ¿oís, Jordi? Sí, yo rugby. No, no, puedo imaginármelo. Entonces, ¿cuándo empieza a visualizarse este proyecto, aunque tú lo veas como un imaginario estético, pero es un proyecto? ¿Cuándo empiezas a visualizar esto que ya ahora tienes entre manos? Pues realmente fue en Londres. Antes de mudarme a Londres no veía el ser artista como algo posible, ¿sabes? Lo veía como, no sé, no algo que pudiera llegar a ello, ¿sabes? Y en Londres fue cuando realmente descubrí que realmente si uno quiere puede llegar a ser artista y poder vivir de ello, aunque es algo bastante duro. Aunque es difícil y inestable, pero se puede. Se intenta al menos. Es súper bonito y nos lo encontramos a menudo hablando con distintos perfiles que hay gente que inspira, pero también hay sitios que son muy claves y que se tienen que mantener y que son como mecas que te pueden llegar a inspirar y a decirte, se puede, ¿no? Totalmente. Y Londres o Reino Unido acostumbra ser un sitio de paseo, un sitio de paso para mucha gente que va ahí a buscar, cultivar, recoger, ¿no? Y vuelven... Londres es bastante inspirador en todos los sentidos. O sea, no solamente para mí, sino para cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de trabajo. Yo creo que Londres te abre las puertas y los ojos bastante. Totalmente, totalmente. De hecho, incluso ya hablaba y elevaba a categoría de meca Londres Tino Casal en los 80, que se iba a menudo a comprarse discos y a ver bichitos como él, que aquí en España había menos. Pues nos hemos encontrado a criaturas londinenses también en tus playlists, Daniel. Nos hemos encontrado a Metronomy. Supongo que eso te ha acompañado en esa época o...? Metronomy la verdad es que es un grupo que desde siempre me ha encantado. Y en concreto la canción explica... O sea, realmente el videoclip de esa canción explica bastante el concepto de mi trabajo. Así que realmente esa canción como que me ha marcado porque, no sé, sin yo tener contacto ninguno con ellos, ni ellos conmigo, como que han captado, o sea, que han hecho realmente el concepto de mi trabajo. Ha habido una conexión sin haberse estado uno en frente de otro. Pues qué bonito. Vamos a verlo. I should have known from the call that you should let out. You're not alone, and you're still in love. And everyone says it all. Estàs escoltant BTV 91.0. Està escoltant un dels temes més populars, que en realitat no és d'ells, però d'ells Take Dad, una de les formacions pop europees més rellevants de les últimes tres dècades en realitat. I és que, Daniel del Valle, també ens hem trobat, nosaltres ens hem trobat amb tus playlists a una de sus miembros iniciales, a Robbie Williams. ¿Por algo en especial? Simplemente que es una canción que desde pequeño me ha perseguido y aún a día de hoy me siguen cantando y la sigo bailando como la primera vez. Vale, pues bailaremos dentro de un rato el rock DJ de Robbie Williams, que nos lo hemos encontrado buceando en tus playlists. Me gustaría preguntarte, aparte de lo del sábado en Loom, ¿en qué estás ahora metido? Ahora estoy trabajando en un proyecto de escultura. Por primera vez estoy centrándome más en eso y estoy haciendo unas esculturas en bronce que veréis muy prontito. Oh, wow. ¿Grandes o pequeñas? Son muy pequeñas. Vale, vale, vale. Porque hablábamos off the mic un poquito de tu background y a mí me gustaría saber qué es lo que tienes preparado o en tu mente como objetivos para llegar con este universo estético tan particular. ¿Qué es lo que tienes a corto plazo planeado hacer con todo esto? A corto plazo planeado simplemente quiero que se entienda y que se deje bastante claro la multidisciplinaridad. 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 Exacto. Es más guay en inglés. Polimath. Exacto. Polimath. Y es más rápido y más fácil. Son la nom de Pokémon, ¿eh? Polimath. Polimath. Sí, total. Pues no quiero que se me encasille y quiero que se quede bastante claro y que la gente puede ver que hago de todo. Que haces de todo y que lo haces bien. Vale, si algún día te haces cantante, tienes que poner aquí, pero yo te veo en formato... Haré el single aquí. Por favor. No, pero yo te veo también en formato Boy Band, ¿eh? Un poco sí, ¿no? Un coven con unas criaturas similares a ti ahí, con un proyecto estético que vaya más allá de la música. Podría ser menos. Lo vamos hablando después ya. Bueno, perfecto. Dani, te dejo que te vayas a seguir preparando tu instalación. Muy bien. Muchas gracias por haber venido y nada, que sepas que Barcelona está aquí no solo para recibirte con los brazos abiertos, sino también para inspirarte, porque no seremos Londres, pero tenemos un puntito también. Sí, que lo tenéis. Barcelona es bastante guay. Y que tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo color, igual que tu obra, y te agradezco que la hayas traído tanto a Barcelona como a BTV. Vamos a bailar un rato, ¿no? Con Romilíams. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.